Han pasado 100 días desde que metieron preso al gobernador Camacho por defender la democracia y el voto del pueblo. A pesar de ello, desde la prisión, el gobernador sigue luchando por la democracia en Bolivia y sigue liderando la gobernación. En estos 100 días hemos trabajado en la habilitación de caminos y carreteras que impulsan la economía y el turismo en nuestra región. En estos 100 días apostamos por invertir en la salud de los cruceños con la nueva planta de oxígeno que tiene capacidad de aliviar a cientos de personas por año. Habilitamos también la sala neonatal con incubadoras para salvar la vida de nuestros pequeños e impulsamos el banco de sangre más grande del país. Además, entregamos camas en los diferentes hospitales para la atención oportuna. Desde la gobernación seguiremos trabajando para que haya democracia en el país, para que haya más oportunidades económicas y para que haya mejor salud en Santa Cruz.